Son Biker, un grupo de amigos, amantes de las dos ruedas, la aventura y conocer el territorio, en poco tiempo de haberse consolidado como colectivo, ya han visitado varios sitios del municipio y la región. Hombres y mujeres y toda clase de motocicletas son las que integran Son Biker, una iniciativa que pretendía juntar el amor por las dos ruedas. Además de lograr ese objetivo, se convirtieron en promotores del territorio. Son Biker es un grupo de motociclistas de aquí de Son Son, esto surgió a raíz de conocer el municipio, esto surgió hace un tiempo, empezó desde un tinto, éramos dos personas que teníamos como este sueño de compartir esta pasión entre otras personas y en sí fue surgiendo, creamos un grupo de WhatsApp, empezamos a tener como las primeras salidas y ya aquí se refleja un grupo de personas que llevamos con muy buenas personas. El primer viaje que realizamos fue a los Termales de Nariño, en sí fuimos seis motos, fuimos seis motos y desde ahí surgió como toda esa pasión y ahí fue donde nos empezamos a animar más. Hoy en día somos aproximadamente 16 motos. A través de redes sociales, Son Biker ha mostrado diferentes sitios de interés cultural, natural y turístico del municipio y la región. También estamos muy interesados en hacer recorridos por diferentes municipios del oriente antioqueño y también a nivel de Antioquia y esperamos más adelante de pronto hacer algún recorrido nacional. Esto ya lo estamos planeando. Inicialmente acá en Son Son hemos estado en el Alto de Sabanas, hemos estado en la vereda Los Planes, en la finca de San Joaquín. También hemos hecho recorridos aquí urbanos, hemos ido al Páramo, hemos estado en el municipio de La Unión, hemos estado en el Carmen de Viboral, también hemos estado en Río Negro y en el municipio de Nariño. Los recorridos que realiza Son Biker los hace los fines de semana para facilitar que los integrantes que elaboran o estudian puedan asistir. Efectivamente pues en el club nosotros incluimos a todo tipo de moto, cualquier cilindraje, cualquier marca y también cualquier género. De hecho aquí en el grupo también incluimos a las mujeres que también les gusta como este cuento y también incluimos temas de viajes tanto off-road como empavimentadas. Tenemos varios objetivos, uno de ellos es disfrutar de las motocicletas que es algo que nos apasiona muchísimo, también viajar, uno de los objetivos como lo decíamos anteriormente es de pronto publicitar nuestro municipio mostrando la riqueza paisajística y turística que tiene y también un principio de camaradería, de pronto de conocernos, de hablar, siempre no estamos en las motos, muchas veces salimos, compartimos algo, nos tomamos un tinto, hablamos de nuestras vidas y cada vez nos vamos conociendo más y creando redes de amistad. El club Son Biker invita a quienes sean amantes a las motos a ser parte de este grupo de aventuras. En las redes sociales están como Son Biker y Son Bikerson Son, esto en Instagram y Facebook.